La Municipalidad de Pérez Celedón y la Comisión de Identidad, Cultura y Deporte del Consejo Cantonal de Coordinación Institucional esperan conocer si la población del cantón le gustaría contar con un museo en Pérez Celedón y conocer la temática que consideran debe tener el mismo. Para ello están llevando a cabo un estudio de factibilidad, una consulta a la población, a través de la página en Facebook de la Municipalidad de este cantón. El museo es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. En ese sentido, la encuesta pide datos muy generales para toda la población, por ejemplo, el nombre completo, el género, el rango de edad que se encuentra esta persona, correo electrónico, la comunidad donde vive, el distrito al que pertenece. También si ha visitado alguna vez un museo, si le gustaría que en el cantón exista uno y que se considera que la municipalidad debe hacerse cargo de un proyecto de este tipo. Así que son parte de las consultas que se están realizando. Si usted quiere participar es muy sencillo, nada más ingresa a la página web del ayuntamiento y ahí se encuentra el link respectivo para participar en este proceso de consulta. Gracias. 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 Gracias.